Para determinar las interceptas de una línea, necesitamos determinar donde la línea cruza el eje X o el eje horizontal como vemos aquí. Y determinar donde la línea cruza el eje y el eje vertical como vemos aquí. Para que podamos ver la línea cruza el eje X en menos seis. Son menos seis hexasiemens nuestro X intercepto. Y también podemos ver la línea cruza el eje Y en menos tres, por lo que el intercepto Y es igual a menos tres. Ahora, hay dos maneras principales de expresar los interceptos. Por ejemplo, para el intercepto X podemos decir el intercepto X igual menos seis. Pero también podemos listar el intercepto X como un par ordenado. Podemos decir que el intercepto X es el punto. Y entonces para el intercepti, podemos decir el intercepti igual menos tres. O, de nuevo, podemos listarlo como un par ordenado. Podemos decir que el intercepto Y es el punto. Personalmente, me gusta dar los interceptos como pares ordenadas como vemos aquí y aquí, porque destaca que el intercepto X ocurre donde la coordinación Y es igual a cero. Y el intercepto Y ocurre donde la coordinación X es igual a cero. Espero que encontraras esta útil. El intercepto X Fuego, el intercepto X. Este es elunto de la línea cruz. Este es el que nos ha comentado. Este es el primer enfoque. Si, me nota que está instaurado. Este es el último enfoque. Quiero decir, esta es el último enfoque. Gracias.